Iglesia, que tenemos un rol en el reino de Dios para este tiempo, alguien dice en mí Y que la vida es tan corta y efímera, que si no aprovechamos nuestro tiempo para servirle a Dios Esperando que algún día tengamos tiempo para hacerlo, quizás no nos alcance Por eso a Dios le sirves sin entender el alcance de lo que haces Porque lo que tú haces va a tener una implicación, un alcance en los planes y en los proyectos de Dios Sírvele a Dios ahora, es ahora, con lo que tienes y con lo que sabes Deja que los tiempos de Dios se vayan cumpliendo Pero en este tu tiempo, esta coyuntura de tu tiempo, sea obediente a Dios Dice ok Señor, dice la escritura Proverbios, dice la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella, este es tu tiempo Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 16 Dice y vinieron los fariseos, capítulo 16 verso 1 En adelante, dice y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús Y le pidieron que le mostrase señal del cielo Más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles Y por la mañana hoy vendrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado Mire lo que les dice Jesús, que fuerte, hipócritas Que sabéis distinguir el aspecto del cielo Más las señales de los tiempos no las distinguen Estamos viviendo en medio de una realidad, de una generación Que si se descuida esta generación de la iglesia Estoy hablando de la iglesia La iglesia se puede perder en propósito de Dios en su tiempo Y es bien fácil Desde las redes sociales, el internet La prisa que tenemos por vivir Es increíble la prisa con la que vivimos aquí en los Estados Unidos Me decía un hermano que fui a visitar en México Le decía, llegué a visitarle y me dice Le digo, ¿qué estaba haciendo hermano? Le digo, ahí estaba trabajando atrás Dice, pero no se preocupe Dice, aquí cuando llega a visitar Aquí paramos el trabajo Vamos a platicar y me sirvieron café Y con pan es mejorcito Y me dice, pero ustedes allá en Estados Unidos Me dijo, ¿uno va a visitar a la familia de Estados Unidos? Y dice, mira, uno llega, saluda Y el siguiente día se tienen que ir a trabajar Y uno se queda ahí nomás Porque es así, no es cierto Vivimos a prisa, a prisa, a prisa Y si nosotros no somos conscientes del tiempo en que estamos viviendo No vamos a asumir nuestro rol en este tiempo Porque Dios no nos llamó para ser millonarios Alguien dígame Que me gustaría ser millonario Pues ¿cómo no? Pues aquí no Que me gustaría tener solucionados Todas las situaciones de la vida Financieramente hablando Por supuesto que sí Pero Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a servir en su reino A predicar el Evangelio A predicar la palabra A ganar almas para Cristo A eso nos llamó el Señor Y no quiere decir que trabajar es malo Y no quiere decir hermano Que querer tener más cosas es malo Siempre y cuando no perdamos La perspectiva del tiempo en el que estamos viviendo Porque Jesús les dijo Ustedes son hipócritas Saben medir todos los tiempos Ustedes ven las nubes y dicen Va a llover y llueve Recuerdo cuando yo estaba niño Y decían que cuando se formaba un aro Alrededor de la luna Y va a nevar Y la gente tiene diferentes maneras De medir los tiempos Y luego cuando estaba niño Cuando llovía con sol Decía es que van a parir las venadas Yo no sé si les gusta parir con lluvia Y con sol a las venadas Pues yo no sé Y Jesús dice Ustedes saben medir los tiempos Pero no saben medir el tiempo Que les tocó vivir Dios te trajo a este tiempo de tu vida Si para sostener la familia Si para producir lo más que puedas Pero asegúrate que tu prioridad Número uno es vivir para Dios Busca primeramente el reino de Dios Y todas las demás cosas Te van a ser añadidas Dice la escritura No te pierdas tu tiempo Este es tu tiempo Ahora si vayan conmigo a Samuel Vayan conmigo por favor A segunda de Samuel capítulo 5 Y quiero hablarles del rey David Porque David va a entrar A una coyuntura de su tiempo Hermanos En la que se van a sentar Los precedentes para un futuro Muy especial Que tiene que ver con nosotros Hasta este tiempo De la nación de Israel Todavía Jerusalén No había sido conquistada Ya Israel El pueblo de Israel Ya estaba en la tierra prometida Ya habían tenido su primer rey Saúl Saúl acaba de morir Pero todavía Jerusalén Está en manos De los jebuceos Todavía Jerusalén No es parte Del proyecto de Dios Del plan de Dios Todavía no Y acuérdense que como en la torre de Babel Los de la torre de Babel Querían construir un hombre Una ciudad Y un templo Inmediatamente después de la torre de Babel Dios quiere hacer exactamente Lo mismo Y Dios va a establecer su nombre Una ciudad y un templo El nombre que es sobre todo Nombre La ciudad de Jerusalén Y dentro de la ciudad de Jerusalén El templo Porque desde ahí Iba a fluir Sanidad a las naciones Desde Jerusalén Iba a venir Salvación a las naciones Fue lo que Israel No entendió Cuando Dios Llamó a Abraham Y le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti Una gran nación Y en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra No lo entendieron Ellos no entendían Que lo que Dios Estaba haciendo Era plantando Una ciudad Dentro de la ciudad Un templo Para que desde ahí Fluyera esperanza Redención A todas las naciones Y cuando Abraham Sacrifica a Isaac En ese monte Donde va a ser construido El templo Dice la escritura Que Dios Se reveló A Abraham Como Jehová Yaira Como Jehová Yiré Y Jehová Yiré Quiere decir No solamente El Dios Que provee Sino el Dios Que prevé Que ve Más allá Y ahí Iba a traer Dios Su esperanza Israel Para el tiempo Del rey David David Gobierna Aproximadamente Existe en el año Mil antes de Cristo Jerusalén No ha sido Conquistada Hay un pedazo Que todavía Dios no ha conquistado El pueblo de Israel No ha ganado Y hay una serie De circunstancias En la coyuntura Coyuntura Del tiempo De David Que va a marcar La historia Para siempre Dice Capítulo 5 Verso 1 Dice Y vinieron Todas las tribus De Israel A David En Hebrón Y hablaron Diciendo Enos aquí Hueso tuyo Y carne tuya Somos Y aún antes De ahora Cuando Saúl Reinaba sobre nosotros Eras tú Quien sacabas A Israel A la guerra Y lo Volvías A traer Verso 3 Segunda parte Del verso 3 Y vinieron Pues todos Los ancianos De Israel Al rey En Hebrón Y el rey David Hizo pacto Con ellos En Hebrón Delante de Jehová Y escuche esto Y ungieron A David Por rey Sobre Israel Y era David De 30 años Cuando comenzó A reinar Y reinó 40 años Reino 40 años Acuérdense Vamos regresando Hasta el momento En que El profeta Samuel Llega a la Casa de Isaí Y anda Buscando Quien ha de ser El siguiente Rey de Israel Y les presentan Toda la cartelera De hermanos De David Pero el único Que va a calificar Es David Y ahí comienzan Los acontecimientos Del tiempo De David La coyuntura Del tiempo De David Y la vida De David Comienza A tener Esos Altibajos Que tienen Toda la vida De todas Las personas Cuando Cuando Pensamos Que Ay como Que vida Tan dura Me tocó A vivir Casi a todos A unos Más que a otros Y la vida Es así La vida Tiene altos Y bajos Y baja Y luego sube Y sube Y luego baja Y la historia De la vida De David Tiene Muchas Historias Pegadas Alrededor De su Tiempo Desde el Menosprecio De su Familia Desde Poder Ir al Palacio O no Al palacio Ir con el Rey Saúl Y tocar El arpa Para él Desde Ir a Derrotar Al gigante Luego Ganarse Los celos De Saúl Por haber Derrotado A Goliat Y Vivir La persecución Del Rey Saúl Por el Desierto Y luego Tener que Andar vagando En el Desierto Hasta Asesinando Gente ¿Verdad? Y haciéndose Loco Dice la Biblia Que dejaba Crecer Su barba Y le caían Las babas Por toda La barba De David Todo Esa es la Realidad De la Vida De David Y Saúl Tras de Él Queliéndolo Matar Una Y otra Y otra Vez Pero para Este tiempo Ahora Él ya va A ser Elevado A la Posición De Rey Y David Sabe Que el Llamado De Dios Estaba En su Vida Desde que Tenía Aproximadamente 17 Años Y David Sabe Que los Tiempos De Dios Para Él Desde La Niñez La Juventud Y ahora De Adulto Tenían Que ver Con el Rol Que Dios Tenía Para Su Tiempo Yo creo Que esa Parte es Importante En entender Nosotros Iglesia Que Tenemos Un rol En el Reino De Dios Para Este Tiempo Alguien Díceme Y que La vida Es tan Corta Y Efímera Que Que No Aprovechamos Nuestro Tiempo Para Servirle A Dios Esperando Que Algún Día Tengamos Tiempo Para Hacerlo Quizás No Nos Alcance Porque Siempre Al Platicar Con Tanta Gente Uno Dice Hermano Ya Sírvale Al Señor Hermano Es Hermana Si Pastor Traigo Un Pendientito Ya Mero Lo Termino Más Adelantito No No Dejes Para Mañana Lo Que Puedes Hacer Hoy Este Es Tu Tiempo Para Servirle A Tu Generación Es Ahora Tengo 48 Años De Edad Ya Sé Que Me 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 Más Viejo Pero ¿Y Qué? Tengo 48 Años De Edad Y Bien Vivido Y Bien Trabajado Y Tengo Una Prisa En Mi Corazón Por Servirle A Dios Tengo Prisa Prisa En El Sentido Más Bien Déjeme Decírselo Tengo Urgencia Señor Te Quiero Servir Hay Un Sentido De Urgencia En Mi Corazón Señor Yo Te Quiero Servir Quiero Cumplir Con Mi Llamado En Mi Tiempo No Quiero Llegar A Los 60 A Los 70 Diciendo No Hice Nunca Nada Para Ti No Quiero Llegar A Los 75 80 Años Lamentándome Que Ya No Tengo La Fuerza Para Hacer Lo Que Debí Haber Hecho Cuando Tenía 40 O 48 Porque La vida Pasa Y se Va Deprisa Y este Es el Tiempo Que Dios Está Llamando Para Vivir Para Él Para Servirle Para Servir En la Iglesia Para Servir En los Ministerios Para Predicarle Al Perdido Para Prepararte Para Predicarle La Palabra Al Necesitado Para Orar Por Los Enfermos Este Es Tu Tiempo Lo Hemos Dicho Tantas Veces De Los Púlpitos Que Se Escucha Como Ah Si Ya Sé Ya Sé Pero Todos Sabemos Que La Vida Hermanos No La Tenemos Contrada Y Que Se Nos Puede Ir En Un Segundo Se Nos Puede Ir En Un Segundo Y El Tiempo De Dios Es Ahora No Mañana Dice La Escritura Bástele A Cada Día Su Propio Afar Vivamos Nuestro Tiempo Ahora Ahora David Va A Entrar A La Etapa Cúspide De De La De Su Coyuntura De En Su Tiempo Porque Va A Llegar A Ser El Rey De Todo Israel Le Costó Llegar Ahí Como Nos Ha Costado A Nos Llegar Hasta Aquí No Fue Fácil Fue Un Proceso Hermanos De De Lo Que De Todo Lo Que Ya Mencioné De Vivir Los Desiertos Fue Un Proceso Pero Finalmente Va A Ser Coronado Rey De Israel Y David Sabe Que a Partir De Este Momento Él Va A Tener Que Responderle A Dios Para Ese Tiempo Inmediatamente Lo que David Va A Hacer Escuche Verso 6 Entonces Marchó El Rey Con Sus Hombres A Jerusalén Contra Los Jebuseos Que Moraban En Aquella Tierra Los Cuales Hablaron A David Diciendo Tú No Entrarás Acá Pues Aún Los Ciegos Y Los Cojos Te Echarán Queriendo Decir David No Puede Entrar Acá Cuáles Son Esas Esos Jebuseos Que Nos Dicen Que Nos Estorban A Nosotros Para Servirle A Dios Qué Es Qué Es Qué Es Aquello Que Te Estorba Que Te Previene Para Servirle A Dios Qué Es Porque David Va A Conquistar Jerusalén Y Los Jebuseos Dice Tú No Vas A Poder Estás Demasiado Ocupado Cuáles Son Las Razones Por Las Que No Le Está Sirviendo A Dios Hoy Iglesia Hoy Hoy En Este Tiempo En Esta Coyuntura En Otras Palabras Cuál Es La Explicación Que Le Vas A Dar A Dios Del Por Que No Si No Puedes Decir Amén Diga Ouch Porque Razones Todos Tenemos La Pregunta Es Si Serán Justificables Delante De Dios Este Es Nuestro Tiempo Que Le Vamos A Decir A Dios Oh Señor Es Que Estaba Muy Ocupado Es Que Tenía Mucho Trabajo Es Que Me Faltaba Tantito Así Para El Millón De Dólares Tantito Así Que Hiciste Con Los Talentos Que Te Di Como Los Pusiste Al Servicio De Mi Reino Te Di 24 Horas De Un Día Te Di De Esas 24 Horas Las Necesarias Para Descansar Para Dormir Las Demás Tú Las Administras Como Tú Quieres Cómo Las Usaste Cómo Usaste Tu Tiempo Lo Lo Más Valioso Que Tenemos En La Vida Se Llama Tiempo No sé Si Se Acaban De Dar Cuenta Pero Del Servicio De La Hora Que Comenzó El Servicio Comenzamos A Las 12 La 1 19 Menos De 1 19 Pero Digamos Que Es La 1 19 No sé Si Se Dieron Cuenta Pero Se Nos Acaba De Ir Una Hora Y 20 Minutos De Nuestra Vida Que Jamás Volverá Jamás Dice La Escritura Que Usemos Bien El Tiempo Se Sabio La Iglesia De Ahora Es La Iglesia A La Que Dios Le Está Llamando Para Servirle Es La De Ahora No Es A Los Jóvenes Para 20 Años Después Es Ahora Hay Alguien Que Dice Amén Hermanos En esta Mañana Este Es Tu Tiempo David Toma La Fortaleza Dice Pero David Tomó La Fortaleza De Sion La Cual Es La Ciudad De David A David No Le Importó Lo Que Los Jebuseos Le Dijeron A Tú Ni A Ti Te Los Ciegos 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 Los Sordos Y Los Cojos Te Ganan A David No Le Importó Lo Que Los Jebuseos Dijeron Él Entró Y Conquistó La Ciudad De Jerusalén Porque En el Plan De Dios Jerusalén Era Clave Y En Jerusalén Se Iba Construir El Templo Donde Jesús Iba Entrar A Mil A A Es Ser Condenado A La Muerte Llevado A La Cruz Afueras De La Ciudad Jerusalén Y Desde Allá Traernos Salvación A Nosotros Hoy En el 2022 Por eso Tenemos Que Servirle A Dios Aunque No Entendamos Porque Ustedes Decimos Pero Que Y Que Implicaciones Tiene Que Yo Le Sirva Al Señor Estaba Ayudando Un Curso Un Entrenamiento Para Pastores En Denver Colorado Y Entonces Uno De Los Pastores La Esposa Del Pastor Se Acerca Y Me Dice Jonathan Muchas Gracias Por Estar Aquí Me Dice Te Voy A Contar Una Historia Que No Sabes Dígame Dice Cuando Tú Eras Un Niño Yo Te Daba Clases De Escuela Dominical Íbamos A Tu Pueblo Y Hacíamos Escuelitas Bíblicas De Vacaciones Se Imaginaba Ella Que Algún Día Día Ese Niño Al Que Ella Le Dedicó Tiempo Enseñándole Una Lección Dándole Una Un Trabajito Manual Dedicándole Una Semana Para Escuelita Bíblica De Vacaciones Se Imaginó Que Ese Niño Iba A Crecer Iba A Ser Llamado Al Ministerio Iba Andar Predicando La Palabra Del Señor Y Que Se Lo Iba A Encontrar Un Número Años Después Allí En La Ciudad De Denver Colorado No Por eso A Dios Le sirves Sin Entender El Alcance De Lo Que Haces Porque Lo Que Tú Haces Va A Tener Una Implicación Un Alcance En Los Planes Y En Los Proyectos De Dios Y Esa Parte Del Edificio Que Estamos Remodelando Hermanos Lo Estamos Haciendo Sin Entender Cuantos Niños Más Irán A Recibir La Enseñanza De La Palabra Del Señor Ahí Yo No Lo Sé Y No Necesito Saberlo Están Conmigo Yo No Dios No Necesita Darme Explicaciones Para Yo Servirle Dios No Necesita Convencerme A Mí Quién Soy Yo Yo Lo Único Que Necesito Es Decirle Si Señor Si Quiere Que Lo Haga Lo Hago Por Qué Es Que Dios Tiene Que Darme Explicaciones Y Convencerme Del Por Qué Debo Pintar Una Pared O Poner Una Alfombra O Dar Una Clase De Niños O Predicar Un Mensaje Como Este No Dios No Necesita Convencerme Yo No Necesito Entender Es Que El Mensaje Que Estamos Hoy De Febrero 6 Del 2022 Va A Tener Un Impacto En La En Los Corazones De En El Corazón De Vamos De La Generación De Doris Y 50 Años Después Una De Sus Nietas O Sus Nietos Va A Ser Una Predicador Que Va A Impactar Al Mundo No Yo No Necesito Explicaciones Solamente Necesito Responderle A Dios En Mi Tiempo Aquí Y Ahora Lo Que Él Haga Es Cuento Suyo Pero A veces Queremos Explicaciones Dios No Necesita Convencerme A Mi De Nada Cuando Él Me Dice Hace Esto Yo Lo Hago Punto Nada Más Cuando Él Pone En Mi Corazón Hacer Algo Para Su Obra Algo Para Su Reino Lo Hago Nada Más Qué Implicaciones Tiene No Lo Sé Es Nada Más Obediencia A Tu Tiempo Nada Más Lo 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 Dios Lo Va A Ir Procesando Generacionalmente Como Él Quiera Sírvele A Dios Ahora Es Ahora Con Lo Que Tienes Y Con Lo Que Sabes Deja Que Los Tiempos De Dios Se Vayan Cumpliendo Pero En Este Tu Tiempo Esta Coyuntura De Tu Tiempo Se Obediente A Dios Ok Señor Quizás Nadie Lo Note Quizás Nadie Te Lo Agradezca Quizás Tu Nombre Nunca Vaya A Ser Reconocido Por Eso Pero A Quién Le Importa Cuando Lo Hacemos Para Dios A Quién Le Importa Cuando Lo Hacemos Para Dios Pero Nadie Valora Mi Trabajo A Quién Le Importa Si Tú Lo Haces Para Dios Pero Nadie Me Entiende A Quién Le Importa Si Lo Haces Tú Para Dios Pero Me Critican Muy Feo Lo Estás Haciendo Para Dios Porque Este Es Tu Tiempo Pero David Tomó La Fortaleza De Sion La Cual Es La Ciudad De David A David No Lo Detuvieron A Jebuseos A Partir De Ese Momento La Vida No Le Sonrió A David Pues Si Hasta Se Le Voltearon Sus Hijos Más Adelante Sus Propios Hijos Le Querían Quitar El Reino Su Esposa Mical Lo Ve Danzando Cuando Viene Con El Arca Del Pacto Y Le Dice Que Naco Eres No Le Dijo Así Pero Más O Menos No Le Pintó La Vida De Maravilla Así Como Que Wow Que Suave No Pero David Sabía Lo Que Estaba Haciendo Estaba Respondiendo A Su Llamado De Dios David Estaba Respondiendo A Su Llamado De Dios En En El En El Verso 5 17 Oyendo Los Filisteos Que David Había Sido Ungido Por Rey Sobre Israel Subieron Todos Los Filisteos Para Buscar A David Y Cuando David Lo Yo Descendió A La Fortaleza Y Vinieron Los Filisteos Y Se Extendieron Por El Valle De Refaim Entonces Consultó David A Jehová Diciendo Iré Contra Los Filisteos Los Entregarás En Mi Mano Y Jehová Respondió A David Ve Ve Porque Ciertamente Entregaré A Los Filisteos En Tu Mano Así Que Ahora David Va A Tener Que Enfrentar David Está Dispuesto A Vivir Lo Que Tenga Que Vivir El Problema Hermanos Es Cuando Pensamos Y Asumimos Que Porque Somos Cristianos Nuestra Vida Tiene Que Ser Perfecta No Señores Eso No Es Verdad Que No Va Haber Nunca Problemas Que Bueno Fuera Que Maravilloso Sería A Lo Mejor Hasta Aburrido Verdad Pero No David Ahora Está En El Punto Máximo De De Su Vida En La Coyuntura De Su Tiempo Y Lo Que Viene Primero Después De Que Ha sido Ungido Por Rey Es Una Guerra Capítulo 6 Y David Volve A Reunir A Todos Los Escogidos De Israel Treinta Mil Y Se Levantó David Y Partió De Baala De Judá Con Todo El Pueblo Que Tenía Consigo Para Hacer Pasar De Allí El Arca De Dios Sobre La Cual Era Invocado El Nombre De Jehová En Los Ejércitos Que Mora Entre Los Quereobines Pusieron El Arca De Dios Sobre Un Carro Nuevo Y La Llevaron De La Casa De Abinadab Que Estaba En El Collado Y Usa Y Ahio Hijos De Abinadab Guiaban El Carro Nuevo Y Cuando Lo Llevaban De La Casa De Abinadab Que Estaba En El Delante De Jehová Con Toda Clase De Instrumentos De Madera De Haya Con Arpas Salterios Panderos Flautas Y Símbalos Cuando Llegaron A la Era De Nacón Usa Extendió Su Mano Al Arca De Dios Y La Sostuvo Porque Los Buelles Tropezaban Y El Furor De Jehová Se Encendió Contra Usa Y Lo Hirió Allí Dios Por Aquella Temeridad Y Cayó Allí Muerto Junto Al Arca De Dios Y Se Entristeció David Por Haber Herido Jehová A Usa Y Fue Llamado A Que Lugar Pérez Usa Hasta Hoy Y Temiendo David A Jehová Aquel Dijo Cómo Ha De Venir A Mi El Arca De Jehová De Modo Que David No Quiso Traer Para Si El Arca De Jehová A La Ciudad De David Y La Hizo Llevar David A Casa De Obed Edom Geteo Interesante Esta Parte De La Historia De David Porque Ahora Se Trata Del Arca De La Presencia De Dios Y Cuando La Van Y La Van A Traer Pues Todo Es Alegría Todo Es Oiga Dice Mire Se Parece El Culto De Sinaí Arpas Salterios Panderos Flautas Címbalos Instrumentos De Madera Era un Momento De Éxtasis De Júbilo De Alabanza De Adoración Traían El Arca De La Presencia De Dios Es Como Cuando El Culto Se Pone Suave ¿Verdad? Es Como Cuando No Va A Predicar El Pastor Jonathan Porque Predica Largo Es Como Es Como Cuando En la Vida Todo Va Bien Pero De Repente Todo Cambia El Júbilo Se Convierte En Tristeza Y En Dolor Hermanos Es Cuando La Rueda De La Fortuna De La Vida Te Mueve De Arriba Para Abajo Y Pum Todo Te Cambia Te Cambia La Familia El Matrimonio Las Finanzas El Trabajo Y David Ahora Va a Pasar Del Júbilo A La Tristeza Porque Usa Quiso Humanamente Detener El Arca Del Pacto Para Que No Se Cayera Queriendo Hacer Algo Bueno Hizo Algo Malo Algo Que Dios No Permitía Que Su Presencia El Arca Del Pacto La Tocara Nadie Que No Estuviera Aprobado Por Dios Ese Es El Problema Y Entonces David Ahora Ya No Quiere El Arca De La Presencia Dice No Llévensela De Acá Y Se La Llevan A Casa De Obed Edom Pero Cuando El Arca De La Presencia De Dios Está En Casa De Obed Edom Dios Comienza A Bendecir A Obed Edom Porque Donde Está La Presencia De Dios Hay Bendición Alguien Dice Mere Hermanos Dice La Escritura Proverbios Dice La Bendición De Jehová Es La Que Enriquece Y No Añade Tristeza Con Ella Porque Si Tú Tienes La Presencia De Dios Te puede Faltar Muchas Cosas En La Vida Pero Lo Vas A Tener Todo Vas Estar Completo Y Satisfecho Pónganse Sobre Sus Pies Por Favor La La Vida De David Empieza Ahora A Tener Los Retos De Su Tiempo El Andar Haciéndose Loco Por El Desierto Con La Barba Llena De Babas Había Pasado El Tiempo De Ser Perseguido Por El Rey David El Rey Saúl Ha Pasado Porque El Rey Saúl Ya Murió Pero Ahora Le Toca Vivir Este Otro Tiempo De Su Vida Cuando David Se da Cuenta Que La Casa De Obed De Dom Está En Bendición Por Causa Del Arca Del Pacto David Regresa Dice Y fue Dado Aviso Al Rey David Diciendo Jehová Bendecido La Casa De Obed De Dom Y Todo Lo Que Tiene A Causa Del Arca De Dios Entonces David Fue Llevó Con Alegría El Arca De Dios De Casa De Obed De Dom A La Ciudad De David Verso 14 Y David Danzaba Con Toda Su Fuerza Delante De Jehová Y Estaba David Vestido Con Un Efodelino Verso 16 Cuando El Arca De Jehová Llegó A La Ciudad De David Aconteció Que Mical Hija De Saúl Miró Desde Una Ventana Y Vio Al Rey David Que Saltaba Y Danzaba Delante De Jehová Venció En Su Corazón Verso 20 Volvió Luego David Para Bendecir A Su Casa Y Salió Mical A Recibir A David Dijo Forma Burlesca Cuán Honrado Ha Quedado Hoy El Rey De Israel Descubriéndose Hoy Delante De Los Creados De Sus Siervos Como Se Descubre Sin Decoro Cualquiera Entonces David Responde A Mical Fue De Delante De Jehová Diga Conmigo Fue De Delante De Jehová Es que David Sabía Lo Que Estaba Haciendo David Sabía Lo Que Estaba Haciendo Fue De Delante De Jehová Que Me Eligió En Presencia A Tu Padre Y A Toda Tu Casa Para Constituirme Por Príncipe Sobre El Pueblo De Jehová Sobre Israel Por Tanto Miren Lo Que Le Dice Danzaré Delante De Jehová Y Aún Me Haré Más Vil Que Esta Vez Y Seré Bajo A Tus Ojos Pero Seré Honrado Delante De Las Criadas De Quienes Has Hablado David Entendió Que El Llamado De Dios Tenía Que Ir Por Encima De Lo Que Otros Pensaran Y Dijeran De Él Su Propia Esposa Lo Menospreció Difícil Miraba El Otro Día Me Mandó Mi Hermano Un Video Y Decía Algo Así Como Las Cinco Cosas Más Dolorosas De La Vida Y Uno De Ellos Decía Que La Persona Que Supone Amarte Es La Que Más Te Lastime Es Una De Las Cosas Más Dolorosas De La Vida Y A David Le Pasó Su Esposa Mical Menosprecia A David Y Le Dices Pero David Sabe Su Llamado Sabe Su Tiempo David Y Le Dice A Mical Mira Mical Fue De Delante De Jehová En Otras Palabras Mical Tú No Me Llamaste No Serás Tú Quien Me Va A Juzgar Hay Alguien Que Dice Amén A Eso Es Aman Esta Mañana No Fuiste Tú Quien Me Llamaste No Eres Tú Quien Me Va A Juzgar Me Ha De Juzgar Dios Y Me Voy A Ser Más Vil Si Tú Quieres Delante De Tus Ojos Seré Más Vil Viviré Más Menosprecio Del Que Ya Me Has Dado Pero Seré Honrado Delante De Dios Es Es Este Cuate Sabía Quien Era Y Lo Que Dios Lo Había Llamado A David David No Andaba Con Chiplerías No De Veras Es Que A Lo Largo De Los Años Uno De Pastores En Serio Tamaño Vivotote Y Todavía Andaba Con Esas Cosas No David No David Sabe Su Llamado Este Es Tu Tiempo Hermano Hermana Iglesia Sinaí Este Es Nuestro Tiempo Para Jóvenes Para Mujeres Para Hombres Este Es Nuestro Tiempo No Dejes Que Mical O Que Los Jebuceos Te Estorben Te Detengan No Dejes Sírvele Al Señor Vive Para El Señor